En un lugar alejado del smog, los ruidos, el tráfico vehicular y el estrés de la vida diaria, se encuentra Olmue, un lugar lleno de paz y tranquilidad que tanto por sus encantos naturales como por sus bondades climáticas, representa durante todo el año lo mejor del campo. En otoño permite a los añosos árboles autóctonos lucir un follaje rojo, verde y dorado. En primavera y verano, la explosión de frutas y flores trae consigo una variada muestra de lo más típico de nuestro campo, folclor, artesanía y gastronomía. Es aquí donde nace un lugar paradisíaco, Rosa Agustina Resort. Se encuentra ubicada en la quinta región interior, a sólo 80 kilómetros de Santiago y a 40 kilómetros de Viña del Mar, en Avenida Lonar Váez 5551, la calle principal de la ciudad de Olmue. Rosa Agustina simboliza un desarrollo exitoso y único en su categoría en Chile, gestado por la familia Ríos, empresarios de la quinta región y que lograron responder a la altísima demanda de servicios que presenta una de las zonas de mayor desarrollo turístico del país. Durante los últimos años, Rosa Agustina Resort se ha consolidado como la mejor alternativa turística dentro de la región. Cuenta con una moderna y amplia infraestructura, la cual entrega todo lo necesario para su descanso, entretención y esparcimiento en familia. Rosa Agustina Resort es el primer resort en entregar el sistema todo incluido en Chile. Proyectos como Rosa Agustina están enfocados con sus modernas instalaciones y refrescantes piscinas a que sus visitantes disfruten de encantos naturales y turísticos, redescubriendo, ya sea a pie o a caballo, los bellos rincones del sector. Rosa Agustina posee una gran variedad de servicios con la mejor atención a sus clientes. Rosa Agustina Resort le entregará su único e insuperable servicio All Inclusive de excelencia que tiene a su disposición 115 cálidas habitaciones rodeadas de un entorno natural que le aseguran el lugar ideal para el descanso y la recreación. El equipamiento de nuestras habitaciones consideran teléfono, calefacción, aire acondicionado, televisión, cable satelital, caja de seguridad y el máximo confort para su servicio. Para gustos más exigentes, les invitamos a sentirse cautivados por nuestras exclusivas y confortables habitaciones suite, las que ofrecen un único sistema de frigo bar All Inclusive, aire acondicionado, pantalla plana, amplios closets, tina de hidromasaje que le garantizan una estadía para no olvidar. Rosa Agustina consta con tres comedores que reciben desde 200 a 700 personas aproximadamente, donde podrán deleitarse con nuestro exquisito y variado buffet, en el degustará de la más típica comida chilena, con una gran variedad de jugosas carnes, pescados, pastas y ensaladas preparadas con las más frescas verduras de la zona y los más apetitosos postres. Todo sin restricciones, destacando su sorprendente buffet temático, cada noche de viernes y un almuerzo criollo cada domingo, ideal para disfrutar con la familia, donde te dejarás envolver por un ambiente único para deleitar el paladar, más allá de lo común, a través de deliciosos platos. Para un relajo total, Rosa Agustina abre las puertas de sus exclusivas salas de relajación y belleza con sauna, baño de vapor, solarium, reiki, peluquería, masajes corporales de relajación y descontracturantes, que le permitirán liberarse del estrés, sintiéndose totalmente renovado, el lugar perfecto para completar su jornada de descanso y relajación. Para satisfacer todos los gustos, Rosa Agustina cuenta con piscinas de varios tipos, temperadas, climatizadas para relajarse al aire libre, para niños, profundas y con tobogán. Toda la diversión, rodeada de hermosos jardines y áreas verdes, le dan aún más vida a un entorno rodeado de naturaleza, el cual se potencia con sus actividades al aire libre, a través del equipo de animación, deporte y espectáculos de Rosa Agustina Resort. Dirigido y coordinado por la productora E2 Eventos, realiza actividades de día y noche, mostrando musicales en vivo, noches de danza, karaoke y mucho más. Además de ser el único equipo de Chile que tiene 12 horas diarias y continuas de entretención para los niños mayores de 4 años en temporadas altas. Además, Rosa Agustina cuenta con la infraestructura para la realización de su seminario o evento. Nuestros salones están preparados para recibir las más diversas especificaciones y requerimientos de cualquier naturaleza, poniendo a su disposición modernos medios audiovisuales y cómodas instalaciones. Rosa Agustina Adventure y Ruta Verde Turismo Ecológico. Los guías acreditados por CONAF comenzaron a trabajar en caminatas, fogatas, cabalgatas y tours, todo con el fin de difundir nuestra flora, fauna e historia de nuestra comunidad. La respuesta del público que hemos atendido nos hace estar orgullosos y satisfechos del trabajo que realizamos, buscando la satisfacción del cliente a través de un trabajo innovador único en la zona. Rosa Agustina Conference Resort & Spa es una nueva y diferente alternativa que llega a dar solución a múltiples necesidades hoteleras y de esparcimiento en la región y que permitirán satisfacer una demanda creciente por servicios de calidad superior. Sus 300 habitaciones estarán equipadas con el más eficiente mobiliario y con diferentes formatos, todos de gran amplitud para el mayor goce del espacio. Sus restaurantes serán de primera línea y mantendrán los conceptos culinarios que le han dado la fama de la que goza actualmente Rosa Agustina y donde es normal encontrar los fines de semana a más de 1.200 personas almorzando simultáneamente en sus instalaciones. Las principales características que lo constituyen en un producto original y atractivo para usted son 300 habitaciones entre 35 a 63 metros cuadrados 4 restaurantes temáticos Restaurant principal con capacidad para 1.500 personas Piscina externa con 2.000 metros cuadrados de espejo de agua Spa holístico con sauna, masajes e hidroterapia 3 piscinas temperadas, una caverna, una lúdica y una semitechada 10 hectáreas de áreas verdes, jardines y parques 8.000 metros cuadrados en tiendas, recepción y lobby 10 salas de reuniones con capacidad máxima de 40 personas 25 salones de seminarios con capacidades desde 40 personas hasta 300 personas ampliables hasta 900 personas en un solo espacio Un salón para espectáculos y eventos con capacidad de 800 personas Servicios de 24 horas en alimentación 6 bares distribuidos en todo el resort 12.000 metros cuadrados de estacionamientos Un boulevard con restaurant, salón de eventos y servicios Somos una empresa familiar en crecimiento y expansión Gracias a un esfuerzo mancomunado de muchas personas que han compartido la visión de Ser el mejor resort de Chile como centro de convenciones, hotelería y eventos Entregarse con pasión al desafío de servir a nuestros clientes sin limitaciones Nuestra misión es entregar servicios de calidad en hotelería, centro de convenciones y eventos En forma eficiente, eficaz y con mucha pasión para satisfacer a nuestros clientes En Rosa Agustina el compromiso es brindarle a usted y a su familia una solución integral a sus ansiadas vacaciones Donde el descanso, la entretención y el placer vayan de la mano Por eso, date un respiro y conéctate a la magia de Rosa Agustina El auténtico All Inclusive de Chile